Continuamos aquí en Villa Mediana de Ileguan esta maravillosa biblioteca municipal y vamos a seguir teniendo invitados a lo largo de este programa y vamos a hablar pues de varias cosas de varias áreas muy importantes en cualquier municipio como puede ser el deporte o las fiestas para ello su concejal Rubén Sáenz muy buenas Rubén siempre me gusta preguntaros vosotros que conocéis bien el municipio en este caso como concejal de deportes yo creo que en estos municipios bueno ya con sus habitantes pero pequeños la gente es muy activa la gente demanda mucho esas actividades deportivas yo creo que es algo importante sí sí aquí por suerte en en Villa Mediana tenemos un gran tejido asociativo y sobre todo de en el tema deportivo no tenemos ahora mismo censadas 24 24 asociaciones de las cuales son 14 son directamente deportivas y luego tenemos también a lampa que también ofrece muchas actividades deportivas entonces tenemos la gran suerte de poder ofrecer gran cantidad de deportes de todo tipo 24 asociaciones para un municipio de 8 mil habitantes y está bastante muy bien muy bien además con la cantidad de espacios deportivos que tenemos que por desgracia podemos queremos ahora aumentar el número de instalaciones deportivas que luego os contaré un poquito y pues las tenemos realmente copadas por las asociaciones o sea los usuarios no pueden realmente no nos quedan horas para poder casi utilizar las instalaciones nada más que prácticamente para las asociaciones deportivas hay alguna asociación estrella en cuanto a deporte se refiere aquí en Villa Mediana no a mí la verdad que como estrella estrella a ver yo a mí yo las trato a todas por igual porque al final cada una tiene sus sus cositas entonces tenemos la suerte ojo después tenemos el club recreativo Villa Mediana con el tema de fútbol tenemos el club calla tenemos las quiero enumerar no me quiero dejar ninguna el club de natación y regua es un club realmente realmente importante tenemos también el club de pelota Villa Mediana que es la escuela más grande de toda la rioja de de pelota tenemos también la sociedad de cazadores tenemos los run a runes con con su presidente el corredor solidario que últimamente pues hace tantas tantas actividades deportivas y benéficas tenemos también al club gimnasia rítmica el club de ajedrez tenemos un club de water polo tenemos de yu jitsu de triatlón de moteros tenemos de del karate tenemos una asociación que se llama caminar en la belleza que hace tema de yoga y actividades de este tipo y luego también el ampa que también se preocupa mucho por la actividad física de los más pequeños ofreciendo pues pues cantidad de deportes también como pueden ser por ejemplo los patines el baloncesto multideporte tenemos un gran abanico un gran abanico de actividades no para que los sobre todo lo que más nos importa es sobre todo el deporte base nosotros somos más de deporte base no creemos realmente en el deporte base creemos que es muy importantísimo para nuestros jóvenes y entonces es lo que lo que realmente apoyamos con gran fuerza el hecho de que ya mediana de iregua sea una localidad joven con muchas familias con muchos hijos también supongo que hará que el deporte en este caso sea esencial que las actividades deportivas sean esenciales por supuesto es el deporte es esencial sobre todo en edades en edades infantiles es para nosotros es algo esencial tenemos que con nuestras asociaciones damos un gran abanico de posibilidades pues igual hay niños que no les gusta correr pero les gusta nadar o le gusta hacer multideporte o no se no se no se deciden sobre todo encajar quizás en algo eso no es un abanico eso es contado con el abanico tan amplio que tenemos es muy fácil encajar a todos los niños y procurar que los niños no tengan que desplazarse a otras comunidades liníntrofes o lo que sea para poder realizar el ejercicio que a ellos les gusta y supongo rubén hablamos de la gente joven de los niños pero nunca en cualquier municipio que este tercio no se puede olvidar a la gente mayor que también desea cuidarse también desea hacer deporte sí 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 claro evidentemente tenemos también damos ofrecemos actividades para los más mayores para gimnasia gimnasia para ellos para la gente mayor también hay también hay mucha actividad también estamos ya nos han demandado de por ejemplo de petanca y cosas así de otras actividades ya que parece que son deportes minoritarios la petanca tiene mucho tirón sí 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 la verdad que ya nos han aparte de estas 14 asociaciones que te he comentado ya tenemos también otras otras cuatro asociaciones que se quieren crear como asociación para poder dar otras actividades como puede ser de pádel también el boxeo ahora con el tirón de nuestro del villametrense que está empadronado aquí de gafi hadilov en el boxeo tiene que estar pegando mucho tirón la petanca que también nos han ofrecido y el atletismo o sea hay cuatro otras cuatro asociaciones con otro tipo de abanico de perspectivas que es muchas veces la población la que os demanda eso es eso es claro la población va creciendo y va y hay gran cantidad de deportes para poder practicar y decíamos vamos a hablar de esas instalaciones deportivas rubén con la que contáis aquí en el municipio en villa mediana para abarcar todas estas decisiones pues bueno pues como te he dicho a ver tenemos unas instalaciones extraordinarias no así que parece que se nos quedan se nos están quedando un poco pobres por la gran cantidad de actividades que ofrecen las asociaciones y directamente desde el ayuntamiento no entonces si tenemos ahora ya tenemos hecho un proyecto para empezar ya en breve de cerrar una pista de tenis que sí que es el tenis no parece cara no pega mucho que pega un poco más el pádel no y la queremos cubrir y transformarla en una pista polideportivo una pista polideportiva para desahogar un poco nuestro gran polideportivo que es un polideportivo yo me atrevería a decir que sería será uno de los de los mejores que hay en la comunidad y en comunidades limítrofes y es extraordinario tenemos un polideportivo extraordinario y eso y queremos hacer otra pista polideportiva para seguir ofreciendo aún más espacios para poder practicar practicar los deportes dejamos si te parece rubén el deporte al agua vamos con otra de tus competencias esas fiestas o esas actividades que de hecho estamos ahora en mitad del puente vamos a contar a la gente un poco que organizáis hay que mantener vivo el municipio supongo y la gente también para todos aquellos que deciden quedar sin más en las circunstancias que estamos pues supongo que habrá que ofrecerles una oferta como decimos hoy en mitad del puente bueno habéis tenido algún acto ya si los que quedan y de cara también a las navidades si el viernes empezamos con la con la inauguración del belén que tenemos montar plaza y el encendido de la iluminación con una degustación de chocolate con churros sí y bueno pues salió extraordinario y también por la tarde pues pueden ir los tenemos un preparado en el polideportivo municipal nuestro gran polideportivo municipal tenemos preparado hinchables para los más peques y tal muchas actividades no y ya no hables es lo que tiene que ser el concejal de deportes y festejos tenemos gran cantidad de añadido en las en estas fiestas con el tema deportivo el sábado que viene el día 11 tenemos una gran velada de boxeo que haremos la aprovecharemos y haremos homenaje a nuestro diploma olímpico hacia jadilo y será extraordinario os invito a todos a que acudáis porque están organizando lo excelentemente y va a ser un evento va a ser el evento del año y para acabar de cara a las navidades algo que nos puedas adelantar rubén de los actos que vais a celebrar bueno pues tenemos gran cantidad de actos pues para para todo tipo de para todo el tipo de la población como te he dicho antes el viernes el viernes tuvimos ya la degustación de chocolate con churros pues tenemos también tenemos también torneos de pádel tenemos a las de las asociaciones deportivas como la de la gimnasia rítmica tenemos un mercado de un mercado navideño que será el día 18 y el día 19 un mercado navideño de la última asociación que se ha creado en el municipio que es hacer y a la asociación de comerciantes de villa mediana y bueno también tenemos la una natación solidaria a favor de la asociación con el cáncer tenemos bueno pues tenemos dos espectáculos grandes dos espectáculos el día 2 y el día 3 de enero que serán el día 2 es un mago de grandes ilusiones que va a ser va a ser extraordinario y un monólogo de la televisiva sara escudero conocemos en esta casa muy bien es extraordinaria ya veremos cómo vamos a disfrutar enormemente con ella y luego ya pues bueno pues para para finalizar las navidades pues tenemos también pues nuestra cabalgata de reyes que vamos a prepararla vamos a hacer como un remix del año pasado ya le hicimos en estático y vamos a hacer como un remix de lo que es una cabalgata tradicional bueno ya ya lo veréis será algo algo sorpresivo algo muy muy chulo muy chulo muy chulo para los peques fenomenal rubén pues te doy las gracias por haber venido supongo que ya también deseando preparar fiestas como si no hubiese kobe y bueno nosotros la verdad que nunca hemos estado si nunca hemos dejado de hacer actividades hemos apostado siempre por 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 estar activos dentro de dentro de lo que nos hacían las autoridades sanitarias si hemos nos hemos destacado por algo es por ser valientes y ahora por por ofrecer por ofrecer a la ciudadanía actividades muchas gracias un placer gracias a vosotros bueno nosotros vamos con nuestra sección gastronómica que es martes nos hemos venido a mediana pero no podemos dejar pasar esos platos más importantes además ahora más que nunca me refiero porque se acercan como les digo a las fechas navideñas y estas propuestas pues nos vienen muy bien de la mano de chevico hoy cocinamos una merluza rebozada con alegrías riojanas bien oye que te gusta últimamente bueno la verdad es que las muy buenas chevy que tal muy buenas en estas fechas que se acerca navideñas la yo creo que se consume como mucho más pescado que además en otros tiempos verdad además está todo muy claro pero normalmente ya no hablo de ahora sino que cuando se acercan estas fechas todos los años es un producto que se encarece ahora ya está al precio que normalmente se encarece que decirte que todavía nos queda nos queda que suba así que vamos a ir vamos a ir comiendo de merluzita de pincho hay que fijarse mucho últimamente porque ya sabéis que hemos librado donde se esconden esos pequeños seres bondadosos no tan bondadosos suele ser aquí de hecho a ti te pasó una cosa que descubriste que era alérgico bueno lo descubrí después porque todo te van a hacer los test que hacen lo de aquí de colorines yo me pusiste súper malo por una merluza exactamente un grupo que venía un viernes por la noche a cenar y en vez de 18 pues vinieron 17 y yo tenía marcadas en la plancha 18 media de merluza entonces como no vino uno pues aparte y cuando me iba a casa ya de madrugada pues dije como no he cenado voy a coger ese trocito de merluza y claro de esto que llegas a casa ya no te apetece terminarla de hacer porque realmente estaba marcada por fuera y como está morrendo eso es que no estaba hecha de todo eso es había que meterla al horno luego pasearla etcétera pero yo llegué a casa baguete ya porque aquí pues para el cliente de hacer lo que sea pero luego en casa y no te tiene que apetecer para nada pues cualquier papel film que saqué las láminas a la merluza que estaba crudita le eché un chorrito de aceite de oliva virgen un poquito de sal y me la comí y al rato de estar allí yo sentado en casa pues que empezó a picar por varios sitios de algunos más íntimos otros menos pero normalmente iba a sitios así que si me pica aquí igual que me pica pero si me pica ya me acuerdo incluso que me fui al lavabo me refresqué la cara porque ya empezó a picar la cara pero luego ya empezó voy a respirar como mal y abocándonos usted llega a que hay mis aquí es porque me he comido otra cosa estos días y llamé al 112 claro el cabo muy yo le hablaba con la lengua ya hinchada que dirían vaya pedal que lleva el chaval nos puedes hacer una recreación de cómo le tengo una ausencia bien pero no puedo respirar y bueno pues vino la asistencia y bajes usted los pantalones se ataclanca una inyección y empecé a mejorar mejoristas pero mañana pues pues tendrás que irá al hospital pero bueno se pasa mejor y luego pues a los días me hicieron una analítica y que hay que tener cuidado con los pescados es algo que está o sea que es que no es que ni mejor ni peor ni tal que está en muchas pescaderías por muy buenas que sean correcto pero que por eso hay que además está en el pescado bueno ahora es muy gracioso lo que voy a decir ahora bueno a mí me lo parece que dice bueno vamos a hablar un poquito de esta cesta porque bueno pues por tener algo de que hablar y nos acabamos de consumir cinco minutos no sé cuánto llevaremos de vídeo sin empezar la receta bueno pues mira lo primero que vamos a hacer con esta mezcla vamos a hacer una mezcla que va a ser uno de los platos que vayamos a tener en el menú delivery de navidad de este año y además te va a recordar porque vamos a hacer una cosa que te gustó mucho el día que la hicimos con otra receta como te acuerdas de todo lo tengo todo grabado y nunca mejor dicho vale entonces también lucita le voy a quitar hemos quitado los laterales y vamos a desespinar no queremos espinas en esta receta bueno mientras le quitamos las espinas me decías menú delivery para estas fechas navideñas y hay gente que no se le da bien cocinar le da pereza tiene mucha gente o mil cosas pues que sepáis que al cachetero de hecho ya ha habido gente que está preguntando por eso vamos a hacer porque el año pasado entendíamos que era por lo que era pero la gente ya tiene esa costumbre además como que la gente quiere salir fuera de casa cada día más esos días y la verdad que la mayoría de los restaurantes no abrimos pues las opciones se le se le limitan mucho y claro ya es o cocino yo la gente lo que quiere es no cocinar y pasar el resto de si cocinas ya hay alguien que no vas a estar más en la tarde que no va entonces bueno pues para eso está por ejemplo este menú delivery y este plato que nos está haciendo chevico y bueno pues que va a ser uno de los platos que va a estar porque el menú además que diseñamos vamos a hacer igual que el año pasado es un menú que no tiene que llegar caliente a casa que va a llegar pero vas a terminar evidentemente eso es pero vas a terminar con un golpe de calor vamos y mancharte las manos vale y por comentar más cositas porque si no luego se nos va a echar el tiempo encima también tienes unas digamos unas cestas cajas cestas eso es para regalar estas navidades también que a la gente que le gusta la gastronomía pues que nos regalen una cesta de estas pues es toda una alegría eso y que vamos a encontrar en esa cesta hay varios tipos de cestas pero los productos de nuestra marca tanto el vino blanco envejecido en barrica el vino tinto crianza chevico seleccionado el chevic aviar ya sabemos que son las explicaciones de aceite de de rioja el propio aceite nuestro de rioja el paté picante y en una de las fiestas también va incluido el libro el libro de recetas oye es un fantástico regalo para hacer estas estas navidades esto para vuestras madres que las tenéis todo el año artitas y padres y padres que también lo tenemos así está bien vale mira eso lo vas a hacer tú porque sé que te gusta mucho pero antes de que empieces a darle candela a la manivela ese es uno no 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 es pero son rojita es una venita yo soy al tónico se enroscan así y viven en comunidades están todos ahí juntitos esperándote sabes vale pues entonces la merluza la tenemos desespinada y vamos a echar un poquito de sal vale por el otro y ahora esta harina que la hemos tamilizado mientras hablábamos la pasamos un poquito por harina y no por huevo así de momento no vamos a romper un poquito la fibra vale y ahora ya te pones a montar esas claras casi casi a punto de nieve marcando bueno pues esto lo tenemos chevi correcto venga pues acércame el bol para aquí venga trae esto ahora hay que meterle un huevito entero te acuerdas de lo que hicimos con esto venga sabía que te ibas a asustar esto era para que fuese más esponjoso eso es que te lo copié de hecho para las anchoas hubo más gente en instagram me acuerdo que colgasteis el programa yo lo compartí y luego hubo gente que pidió el paté y me mandó fotos de sus bocadillos de anchoas en milvao me mandó dos señoras otra vez a la goza sí porque son truquitos que no la gente de pie son sencillos para hacer en casa y la verdad que tenemos en nuestro rebozado especial y ahí lo vamos a mantener un poquito que se quede ahí impregnado bien y aceite caliente yo voy a hacer el plato como lo voy a hacer para el delivery va a quedar crudo por dentro para que tú lo termines en lo reto parece que es así parece un postre pero es que este suflado y ahora si ahora le echamos canela y azúcar lo pasamos por ahí se lo ponemos a uno toma esta leche frita y después pero miras que es un truquillo que está en los papeles solvente importantísimo correcto es importantísimo no sólo vale necesitas un platito quieres que vaya si quieres que vayas y traigas un platito mira según entras a la derecha a la cocina tienes unos platitos así que son como ovnis si le da la vuelta para parece un ovni ya sabes de estos platos que si no sabes si son al derecho o al revés muy modernos muy modernos claro hay más sitio por el revés para poner comida que por el derecho pero claro necesitas otro para para si no pero eso lo podemos hacer aquí pero ese es el día para engranar esto para escoger la melusita lo podemos hacer aquí y ahora sacamos la melusita a este otro si la quisiéramos terminar de todo dejaríamos ahí un poquito más confitando un poquito y coja color y luego dejaríamos confitar ahora ya sin más como ya no nos interesa eso nos interesa que sólo coja color y por dentro es que esté sin terminar de hacer que esté crudita en el centro para que nosotros cuando le pegamos el toque de caldo en casa esté al punto al punto vale y ahora ya hacemos ese mil hojas y ahora ya eso es lo dicho podríamos haber hecho como se ha dicho antes pasar por harina poner las guindillones en medio poner el otro filete y rebozarlo todo puede que quede menos jugoso de esa manera pues necesitamos el huevo este que nos sobra va a ser mucho ponemos una rodajita ahí ahora vamos a aprovechar a poner los guindillones y entreverados aquí no que también lo podemos hacer con pimientos no hace falta que sean si no nos gusta el picante me refiero sí pero sí que así sería más alegría me da mucha gracia tampoco son excesivas ya sabes que yo los pinchitos que yo pongo sí, sí, son del norte los pinchitos que yo pongo son para tomarte dos eso es genial y esa sería la historia vamos a poner una tirita encima y dices tú que mejor pimiento si yo es que para esto lo veo claramente mucho mejor con pica con un toquecito de guindillón que no pica tanto como una alegría tiene su gracia, su salero vale, voy a por un vinito ya estamos es que esta esa no hay problema que no nos tengamos que tomar un vino pues hombre, aprovechando que tenemos bodegas de Mateos con sus maravillosos vinos con toda la colección que además para estas fechas navideñas igual que con un menú de chevico pues también para nuestros comensales tenemos que tener buenos caldos buenos vinos de nuestra comunidad autónoma en la mesa que no le llames caldos que no les gusta que le llames caldos es verdad y últimamente lo digo mucho 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 bueno pues que tenemos hay caldo pues como un caldito crianza del hombre caldo maravillosos vinos que tenemos de bodegas de Mateos de todas las variedades blancos, tintos, cepas viejas como el de hoy que es el preferido de chevy que se lo merece todo claro pero mereces todo y con platos así que nos das de comer tan se llama que va bien si pues igual nos vemos otra copa luego saludo delicias que siempre nos trae Chevy además de por supuesto pasar un rato divertidísimo divertidísimo con él bueno pues hasta aquí el programa especial de Villa Mediana de Iregua que da gusto conocer estos municipios y además es un placer siempre venir porque nos abren las puertas con toda la alegría y el corazón señores, señoras nos vemos mañana es fiesta pero el jueves volvemos aquí en La Rioja directo a la una no nos fallen chao